Bienvenidos amigos. En los últimos cinco días, las tropas rusas que estaban en el frente norte y noreste de Ucrania han concluido su retirada. Según Rusia, todos los avances realizados hacia Kiev eran una maniobra para fijar las posiciones ucranianas y evitar que fueran enviadas a la región del Donbass. Pero ahora anuncian que el objetivo es el Donbass, y sin haber conseguido este objetivo, liberan a todas las tropas ucranianas para que puedan ir a reforzar el Donbass, caso lo consideren oportuno. No tienen el más mínimo sentido. Incluso en otro vídeo, me imaginé, y así lo transmití, que algunas tropas rusas podían permanecer en esta región en posiciones defensivas, precisamente para evitar que pudieran reforzar el Donbass, que es lo que realmente tendría sentido. El hecho de que se hayan retirado, deduzco que se debe a dos posibilidades. O estas unidades fueron tan castigadas que ya no estaban en condiciones válidas de combate. O que con la mayor parte del ejército ruso ya en Ucrania, estas tropas serán necesarias para reforzar y para tener alguna opción de tener éxito en la ocupación del Donbass. Aquí, algunas pocas imágenes de las zonas ocupadas por el ejército ruso y de la supuesta maniobra de distracción realizada por su general Ato. Rusia no pretende engañar a nadie. Tan solo transmite y transmitirá su propio relato paralelo. Rusia jamás perderá la guerra de Ucrania, porque no es un conflicto, es una operación especial. En algún momento darán por concluida la operación especial, pero no pueden perder algo que supuestamente no está ocurriendo. Y hace más de una semana que el estado mayor ruso anunció la desmilitarización de Ucrania. ¿Cómo es posible que el ejército ruso aún no haya ocupado todo el Donbass si Ucrania ya está desmilitarizada? Rusia tan solo transmite y transmitirá su propio relato, el que le convenga. En el vídeo de la logística rusa, recuerdo un comentario que razonaba que no era válido comparar la logística soviética de los años 80 con la logística rusa actual. También para mi sorpresa, estamos viendo los mismos métodos, relatos y errores en el ejército ruso, ya no de la Unión Soviética de los años 80, sino hasta de los años 40. En Ucrania, el ejército ruso ha cometido los mismos errores que en el Cáucaso en 2008, donde, entre otros, las radios disponibles no permitían una correcta combinación entre la infantería y el apoyo aéreo. Fijaros en cuál fue el método utilizado por los soviéticos para decapitar el gobierno afgano en 1979, y veréis un claro reflejo de las intenciones rusas con el aeropuerto de Gostomel y Kiev. Así que pueda, haré un vídeo sobre la batalla de Kiev, la batalla que según Rusia no ha existido, pero en la que Ucrania ha resultado obviamente victoriosa. En la OTAN, existen países aliados que colaboran. En el Kremlin, ni ven, ni quieren países aliados. Quieren y tienen, países sometidos, barra títeres. En Ucrania, cuando había un presidente prorruso, era ideal para el Kremlin. También, cuando la ciudadanía ucraniana quiso salir del yugo ruso y tener una mentalidad más europeísta, empezaron los problemas desde el Kremlin. Quien pone y quita presidentes y quien debe decidir hacia dónde se dirige un país es la propia ciudadanía, incluso realizando protestas y manifestaciones, que no levantamientos armados. Ya presidentes son semejantes que ocupan su cargo durante décadas, y llegan a decidir qué deben pensar, hacer o dejar de hacer sus ciudadanos, o hasta se pueden entrar en unas redes sociales u otras. Son dictaduras, no democracias. En 1968, la población chocoslovaca quiso ver la vida de una forma más europeísta, y empezaron los problemas desde el Kremlin soviético. Enmascarada en forma de maniobras militares, la Unión Soviética concentró millares de tropas alrededor de la frontera checa. Tropas que invadirían el país. Tropas que en lugar de una Z, iban identificadas con grandes cruces blancas. Igual que en 1945. Al mismo tiempo, un avión de transporte militar soviético fingió tener problemas y solicitó un aterrizaje de emergencia. Las tropas que iban en el avión se apoderaron del aeropuerto de Praga, donde de inmediato aterrizaron más aviones soviéticos con más tropas. 50 años después, ¿os resulta familiar? El Kremlin, por su propia mentalidad, no sabe tener aliados. Tiene países títeres. Al igual que la llamada Primavera de Praga de 1968, donde la ciudadanía quería acariciar pequeñas libertades, hubo el Euromaidan en Ucrania en 2013, también conocida como la Revolución de la Dignidad. O en el 2020, en Bielorrusia, hubo la llamada Revolución de las Zapatillas, donde el pueblo bielorruso quiso librarse de su presidente, otro que lleva décadas agarrado a su silla, presidente títer de Putin. Si algún día Bielorrusia empieza a acarizar la democracia, empezarán los problemas. Y no sería ninguna locura que incluso los ciudadanos quieran ingresar en la OTAN, como quieren ahora los ciudadanos finlandeses, y cuyo objetivo no es destruir Rusia, sino evitar que les ocurra lo que les está ocurriendo ahora mismo a millones de niños, mujeres y hombres ucranianos. Más de 50 años después, vemos las mismas maniobras políticas y militares desde el Kremlin. Y por si alguien no se ha dado cuenta, estamos en el siglo XXI. La mayoría de nosotros. A finales de 1942, paralelo a la exitosa Operación Urano sobre Stalingrado, Zhukov sufrió una terrible derrota en la Operación Marte. En la Operación Marte, según qué fuente, las bajas soviéticas fueron hasta mayores que las alemanas en el caldero de Stalingrado. En la Unión Soviética, esa batalla jamás existió, de cara al público, hasta después de la desintegración de la URSS. Para el resto del mundo, según los soviéticos, la Operación Marte fue una maniobra de distracción para evitar que los alemanes enviaran tropas del frente de Moscú para reforzar Stalingrado. Exactamente el mismo relato, 80 años después. Y hasta hoy, hay historiadores que discuten si perder centenares de millares de soldados fue una maniobra de distracción o una derrota. Rusia no pierde conflictos que son operaciones especiales, ni batallas que se convierten en maniobras de distracción. Esto es lo que yo entiendo como una maniobra de distracción. Esto, yo, lo considero otra cosa. De entre las tropas rusas que intentaron tomar Kiev, algunas unidades no deben de estar con capacidad de combate por bastante tiempo. Otras, se especula, y por lo tanto sin confirmación, que pueden haberse redirigido a la región de Belgorod, lo que podría explicar el ataque ucraniano a los depósitos de combustible de esta localidad. En un vídeo anterior, estimé que en torno al 40% de todo el ejército de tierra ruso debería estar en suelo ucraniano, aunque para entonces se daba la cifra del 55%. Yo prefiero equivocarme, por si alguno cree que no soy humano, a la baja, intentando entrever lo que está ocurriendo utilizando números más modestos o situaciones más conservadoras. En la actualidad, se llega a estimar que el ejército ruso emplea, o ha empleado, hasta el 70% de todo su ejército de tierra en Ucrania, como cifra máxima. En algunos comentarios, veo incertidumbre de por qué Rusia no está empleando el mejor material que tiene en Ucrania. Rusia está empleando gran parte de lo mejor que tiene, que no todo, pero desfiles son desfiles, y el campo de combate es el campo de combate. Al inicio del no conflicto, de la operación especial, los servicios de inteligencia occidentales informaron que el 70% de los BTG rusos fueron desplegados en Ucrania. Ahora se ha filtrado que entre otros 10 y 20 BTGs que no habían sido desplegados hasta ahora, se han enviado desde Rusia a la región del Donbass, por lo que ya deben de haber desplegado en torno al 80% de los que dispone. Una estimación moderada, hasta ahora, es que el ejército ruso debe haber perdido, por lo menos en cuanto a la capacidad de combate se refiere, entre 20 y 30 BTGs, lo que correspondería a unos 20.000 soldados, cifra que me parece correcta, siendo orientativa y aproximada de las posibles bajas rusas entre caídos y heridos. Sin confirmar, así que coged esta posible información con pinzas, se especula que algunas unidades blindadas rusas que se retiraron del frente noreste, pueden estar ahora en dirección a Ithium, y que los nuevos BTG traídos desde Rusia pueden estar siendo desplegados, aproximadamente, en esta región. Lo que sí se sabe, es que en estas dos zonas se están produciendo empujes por parte del ejército ruso. Algo que cabe esperar, es que se produzca un triple avance ruso en estas direcciones. Habrá que confirmarlo con los hechos que se produzcan en los próximos días. En este otro mapa, podemos ver las que quizás sean las posiciones defensivas del ejército ucraniano en esta región. Lo que sí sabemos seguro, es que aquí están las mejores tropas de toda Ucrania. Aquí, el avance ruso ha sido constante, pero lento y costoso. Veremos qué ocurre con la llegada de los refuerzos rusos, y si Ucrania envía refuerzos o no. Pero en cualquier caso, yo ya no espero ni maniobras rápidas o envolventes por parte rusa, y si un avance constante de desgaste, como el visto hasta ahora. Caso ocurra, veremos si las tropas ucranianas apenas van retrocediendo organizadamente, o si se fortifican y resisten hasta el final como ha hecho en Mariupol. Además de estos tres avances rusos que en parte ya se están iniciando, quizás cabría esperar otros dos mayores que evitaran la retirada y que provocarían el embolsamiento real de las tropas ucranianas. Aunque realmente, yo ya no espero un movimiento así por parte rusa. También habrá que ver, una vez que aiga Mariupol, qué se hace con las tropas rusas destinadas allí. Y algún día lo sabremos, pero asaltando una ciudad, las bajas rusas deberían ser terribles. Por lo menos en teoría. También habrá que estar atentos si en algún momento se decide avanzar otra vez hacia el oeste, en dirección a Odessa. Aunque personalmente, creo que Rusia centrará primero los esfuerzos y a las tropas en el Donbass, donde de momento no parece que vayan a tener una rápida victoria. No sería muy inteligente dividir a las tropas una vez más. Aunque yo esperaría un avance centrado, conjunto y lento, pero constante en el sector del Donbass, entre operaciones especiales, maniobras de distracción y relatos inverosímiles, el general Ato Ruso es capaz de sorprendernos a todos. Como no creo que se equivoquen una segunda vez, veremos el desempeño del ejército ruso. Es mejor en esta segunda oportunidad. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.